Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video por el canal Esta es de minecraft Ya empezó la semana Bueno, si, estaba muy ansioso Y bueno, lo que les quiero decir es que yo Ya empecé un poco Estuve haciendo cositas Para Para el día de hoy Y lo único que No, mi skin no es esta Yo tengo una skin de rubios chiquito La mía es de rubios chiquito Mira ahí está Tebo O Atebo Bueno perros Vamos a jugar Y a andar haciendo mi casita ya Que yo la empecé Y Y pues Que esté perrona Porque dijeron que es una buena casa La que estoy haciendo Lo único que tuve que hacer es Poner un árbol Crecerlo Y poner escaleras Ya está, es lo único que tuve que hacer Y ahí está la casa del bunny Ya tengo diamante, sí Estoy mamalópolos Igual no soy el único que tiene diamante Y como más Estoy haciendo el puente acá para bajar a la mina Para bajar a la mina Ah, el Tebo Ah, la mía Oh, 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 miren Momento Pana Ah, y esta serie se llama Pana Land A ver Atentamente Alepsito Con esto Me despido de la serie Espero que te guste Bonnie Oh, que lindo Para que le pongo una en porcha Listo Que lindo Y pobre vato Creo que era solar O solar Mi trigo Bien Si, estaba plantando mi trigo mágico What the fuck What the fuck A ver, voy a investigar que pasó Ya vuelvo Bueno, no sé qué había pasado Creo que fue mi wifi Que se desconectó por un segundo Pero bueno No sé Solo esto hago Y yo, Tebo Yo y Tebo Bueno, esta serie nos costó mucho hacerla Y este es el episodio 1 Así que Vamos a estar haciendo mi casita Matando animales para comer Porque nos vamos a morir Y minando Porque me estoy por quedar sin nada Ahí está Mira What the fuck Y ¿Qué fue eso? No sé A ver perro Ahí está Mi trigo A eso veníamos A mi trigo Ok Plantamos Y listo 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 Mi trigo Ok Necesitamos De abedul O de no sé qué es eso Ahí ya está De esos árboles Me chorié Yo pensé que iba a ser un árbol más grande Pero No funcionó Uh Chinga la madre Un creep Y un zombie A ver si me los mato Ah no Tres ahogados Uh Deme su carnecita Vato A ver pana Centavos de pana Se iba a llamar Prietoland Pero Donnie No sé Qué le pasó Pero no Lo puso Puso Pana Landa Pana Landa Perro Eh Que se mueran Casi me cae Ahí está Tacos de puche Ah fuck Ahí hay Irrebol Amigo Ayuda Ah que mucho hierro Ah 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 No quiero morir en el capítulo 1 Ahí está A ver vamos a minar este hierro Es nuestra recompensa por matar a los zombies ahogados Vuelvo cuando lo pique Bueno no lo pude picar Pero ese hierro no lo va a encontrar nadie Así que es un secreto entre nosotras A ver Y Ah si vivo justo adelante de una Grieta enorme Pero gigantes Ahí se las vemos Oh la verga Vamos a minar acá Que no miné A ver Un momento Prieto Mira Esa si es mi skin Esa si Eso si Esta si es mi skin El rubio es chiquito A ver Tengo muchas skins igual Tengo una del pana Miguel Tengo una del hombre morado Oh la verga un zorro Uh acá Hierro Perfecto Que para cuando me acabe todo el hierro Me quiero quedar pobre Y por si Alguno quiere tradear Porque podemos tradear entre nosotros Tradeamos Y mi misión Para estos capítulos va a ser Conseguir un perro Y Y completar mi casa Nada más Creo que no están con esto Ah perfecto estamos solos Perfección absoluta perro O esto después lo mino yo Porque Tengo que hacer Mi casa mágica Mi casa Prieto Que es negra Mira desde acá se ve mi casa Uh me estoy muriendo Maldita sea Solo tengo que comer carne de sombra What the fuck Alto lave Ahí está Uy me da hambre Pero por lo menos quiero correr Ah mira se unió a Tevo Un saludo Un saludo a Tevo No tiene canal Los requisitos es tener canal Y que mierda Compa ¿Por qué me hicieron esto? Compa Miguel Bueno esto después yo me arreglo A ver Eh ovejas Ok tengo que pasar por el puente El puente mágico Ahí está es la casa del Bonnie Él ya la empezó también Pero él hizo su episodio piloto en directo Así que él no tiene problema Pero yo sí Porque yo ya la empecé Y no hice video Así que estoy bien pinche baboso Ovejas 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 Triple Triple comida para mí Perro Mmm Comida Le tengo que hacer una cama Bonnie Se la voy a regalar Va a ser su regalo A ver Vamos perro Ahí está Mucha lana Sí Ahora tengo que Hacerle el regalito A Bonnie Porque yo le robé su tinte Lo admito Le robé su tinte Para hacerles Para hacer su cama Así que me merezco Hacerle una cama Tinta azul Tinta azul Tinta azul No hay tinta azul Ahora Nos lo sacamos Nos lo acabamos Tenemos mucho tinte Porque Otra vez Bueno Porque tenemos acá Todo un campo de flores Muy bellas Miren Pero creo que no hay azules ¿Verdad? Sí hay allá Los vi No tengo comida Tengo esto Pero no lo come No sé por qué Es lo único Que no me come Sí, me lo comió Me lo está comiendo Sí, sí, sí Está comiendo Perfecto Perfecto Bueno, ahora sí Vámonos Corremos el hogado Bueno, creo que este capítulo Va a ser haciéndole un regalo A Bonnie Y así Poniéndole en piso A mi casa Ok Vuelvo Cuando le haga la cama A Bonnie Bueno, volví En el camino Me encontré otra oveja Y la metí Ah, mirá También se unió El phoenix Ahí está Un bailecito Perrón Y WTF Me rompieron la casa Y no la rompan Me costó mucho No se pueden hacer maldades Esto es un mundo familiar Ya tengo 6 de comida 5 milón A ver, vamos a hacerle la cama al Bonnie Y acá Después me agarré otra madera Para no gastármela Y la cama Bonnie Esto Esto Y un cartel Listo Bueno, a ver Vamos a saltar Ah, ya se hizo una cama Uh, me hice pija Eh, estoy vivo No Pana Bueno, ya morí en el primer capítulo Es en serio F Bien, bien Teo puso F Y me rompí el pie Agárralo, pendejo Agárralo, pendejo Vamos a usarle un regalo Igual Al Bonnie Vamos a ver acá Cosas Espera Eh, mi escudo Mis gotas Mi escudo Mi espada Mi hacha Mi pala Mi pala Pala No, no, no Pala Hasta acá No asusté Pala Y cofre O también O también Esto puede ser Una cama De exploración Nunca lo pensé ¿Qué pone acá? Eh, perro Voy a romper Esta cama Nunca lo digan Nunca digan Esto, eh A ver No, estoy pinche bobo Un regalo Dos puntos Dos puntos Cierra paréntesis Ya estoy Y ahora tenemos Otra cama Ah, lo mierda Mis cosas Se vienen acá Ya tiene Voy Tiene mucha madera Nos va a servir Vemos como que Me morí A ver Vamos a continuar Con nuestra casa Y empano Hola, perro A ver Tenemos que dormir Vamos a agrandarla Por acá Vamos a robarle A Bonnie Que nunca lo ve ¿Dónde está? ¿Qué guata? ¿Qué haces, perro? Te observo, eh A ver, para Yo rompo lo que me sobra Así tengo más Vamos a hacer Vamos a hacer misión imposible Robándole al Bonnie Su maderoide A ver, no nos ve Ah, mi palo y mis cosas Acá Bien, bien, bien Espero que esté feliz De que le di una cama Vio que le hice un regalo A Bonnie Bueno, acá nos vamos a despedir Con Coinsuin No sé por qué Tengo un skim De nuevo A ver si esto carga El video Bueno, hasta acá el video Gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para nuevas notificaciones Y adiós Subtitulado por Jnkoil